Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Caterin y el día de hoy toca seguir con la guía del DLC de Elden Ring Y hoy se viene video bastante largo, bastante tedioso, pero bastante chulo Y es que nos vamos a ir, señoras y señores, al castillo de Mesmer Y lo venceremos, y a la vez también haremos, bueno, casi terminaremos la quest de dos personajes Lo primero que tenemos que hacer es ir a cruz de alta senda Eso es lo primero Vale, uno de los requisitos para poder hacer esto que voy a hacer ahora es haberse acercado a esta zona aquí del castillo Y os dirán, el sello ha sido roto, vale, o una cosa del estilo Y cuando eso se haya hecho, habláis con este Hablamos con él Agotamos diálogo Y listo, ahora sí que sí Hablamos también con este NPC No sé si este paso es necesario Vale, hablar con este, creo que no De hecho, déjame ver el nombre de Caballera de la aguja Leda Sí, sí, hay que hablar con ella también Vale Vale, sugerimos aquí Y tiramos por delante Hablamos con él Sugerimos con un abandado Vale Agotamos diálogo básicamente, vale Vale Una vez que esto esté hecho Ya podemos coger el caballo De hecho, por si acaso Vamos a restablecer la zona Vamos a resetearla Y ya sabéis que el tema de misiones Aquí en el Den Ring Como saltéis un paso, chungo ¿Veis? Por ejemplo Este otro personaje saído Y este vamos a hablar A ver si nos da algo nuevo Parece que sí Vale, como siempre Agotamos diálogo Vale, parece que el sonido Estaba un poquito más flojo Vale Y ahora sí que sí Vamos para la fortaleza Fortaleza Negra la ha llamado, ¿verdad? Me sirve Vamos a darle Vale, se viene Zona bastante liosa Bastante larga, ¿eh? También lo digo La parte de... Bueno, una de las partes De la fortaleza No veremos toda la fortaleza hoy ¿Vale? Veremos la primera parte Y el boss En este caso Mesmer Y en el próximo vídeo Veremos la segunda parte Que es la parte Digamos Este De la fortaleza Vale Pero vamos Ya os digo que con lo de hoy Ya vais a tener telita, ¿eh? Incluso vamos a desbloquear El acceso A una nueva zona O sea Ni tan mal Ya el orden Que siga para el tema De la guía Ya es según vaya viendo Ya no tanto dificultad Sino hacerlo De tal manera Que cuando terminemos Con esta zona Se quede limpia De ítems De quest y demás ¿Vale? Y no tanto de Bueno, aquí es más complicado Más sencillo Es que realmente La dificultad De este Va a depender más De... De la build Que llevemos Os va a costar más o menos Unos enemigos U otros Porque el nivel Realmente va marcado Por las bendiciones Vale Simplemente cogemos El elevador este Fortaleza sombría Y si habéis hecho bien Vamos a esperar Ahí está Cornamentado Y vamos a ver Ahí Invocamos Y ya estamos Ready Vale Este boss Me resultó Bastante fácil Resultó Bastante fácil Al menos En mi rank Wow Eso sí Pega fuerte Pero Es medianamente Fácil De esquivar ¿Ok? Por tanto Tampoco No os preocupéis Demasiado El boss Más complicado Es Meshmen Ese sí Me llevó Unos cuantos Detrás No voy a engañar Hasta que Le cogí bien El patrón Hacía tiempo Que no Que no conseguía Cogerle bien El patrón Al enemigo De esa manera O sea No que lo podiese bien Sino que necesitase Tanto tiempo Para Encontrar una manera De vencerlo Me costó La verdad Pero bueno No nos adelantemos Esto no da Característica Del pisol Espinas Y fragmento Del árbol Aureo Ok Ni tan mal Pues GG Ya lo tenemos Ahora bien Gracias Felicidad descubierta Nos sentamos Para recuperar los viales Bendiciones Podemos subir Nivel 10 Ya Wow Ok Ni tan mal Ahora tenemos una puerta por allí Que está cerrada De momento Y otra por aquí Vamos a empezar Simplemente Vamos para acá Y esta zona La hago yo En un momento Vale Voy a decir Donde están todos los ítems Incluso pared oculta Cuadro Todo Es bastante fácil Saltarse un ítem Aquí Aquí mucho cuidado Ahí está Vamos limpiando Poco a poco Ahí Ahora esta zona También Aquí tenemos un caballero Y tal Vamos a primero Eliminar al otro Para que no nos moleste Mientras Realizamos el duelo Contra este buen hombre Leva de caballero negro Piedad de forja Daga izquierda ¿Vale? Primera arma De la dungeon Creo que es un estoque Lo veremos bien Al final del vídeo Ok Por aquí Un poquito de sigilo Y vamos a por El cabronazo este Ahí me he comido El segundo toque Wow Toma ya Ahí le ha entrado La La hemorragia Como Vamos Como hemos querido Vale Esto no hace Falta ni matarlos Simplemente Talismán De la dádiva Del señor Lo veremos después A ver que hace Aquí otro ítem Y aquí Podríamos volver A donde empezamos Pero No nos interesa Lo que nos interesa Es Subir por aquella puerta Bueno Entrar por aquella puerta Y subir por las escaleras Más bien Fijaros ¿Por qué os digo esto? A ver Primero limpiamos zona Aquí hay una piedra de forja Si no me equivoco También Vamos a matar al caballero Hostias Gran flecha Y fragmento de hueso Bendecido Ok A ver Realmente A esta zona A la que estamos accediendo Con las escaleras Estas Se puede acceder Simplemente En vez de tirarnos Por el jardín Siguiendo más adelante Ahora lo vais a ver Vale Simplemente Vale Intentamos esquivar Todas las flechas Y vamos a por él Y nos lo quitamos Lo más rápido Posible Porque viene otro caballero Por aquel lado Pluna del Señor de las Sombras Y ahí tenemos El otro caballero Ok Vamos a por él Con mucho cuidado Siempre Sabéis que este Pega como un tren Ahí está Fragmento de hueso Bendecido Aquí si no me equivoco Un ítem Juramento dorado Y os lo enseño Vale Para que tengáis clara Toda la composición Vale Aquí no ha pasado nada Pequeño truco rápido Para no perder el progreso Si ves que caéis Practicar este movimiento De ninja Que acabo de hacer Que es Literalmente Los pasos a seguir Para salir del juego Rápidamente Vale Un quick out Que se llama Porque fijaros que No he caído No he muerto Por lo tanto No ha habido manqueo Aquí no ha pasado nada Vale Simplemente fijaros Esto en vuestra partida Al menos que hay Muchas armas O algo no lo hagáis Yo lo hago Para no perder tiempo Con la guía ¿Veis? Nosotros nos hemos metido Por esa puerta Después hemos bajado Al jardín Hemos subido Y hemos llegado allí Si nosotros entramos Por esta zona Por aquí Nos cruzamos Con el arquero De frente Y el otro que va a ir aquí Y nos tenemos que pelear Con los dos a la vez De la manera que lo hemos hecho Podemos pelear Primero con el arquero Lo quitamos de en medio Y después vamos a por el del martillo Y GG A ver Siguiente paso Aquí Hígado macerado Continuamos Aquí van a salir Los enanos Estos cabrones Ahí está Los duendes Son unos cabronazos Te saltan por detrás Y bueno No son muy complicados Pero joden Solo un poquito Antes que nada ¿Qué vamos a hacer? Aquí abajo Mega salto Ahí está Cogemos el ítem Grasa dorada con hilo Y aquí tenemos una puerta Esta puerta no es más Que La que aparecía A la derecha Del primer punto de gracia Después de matar al hipopotamo Ahora ¿Qué debemos hacer? Ya que tenemos el atajo Voy a aprovechar Y volvemos aquí Al cruz de alta salida ¿Vale? ¿Por qué? Si no me equivoco ¿Vale? Dejadme revisar Tengo aquí los pasos a seguir Habría que hablar con Con esta Con esta Vale Creo que ya estaría Dejadme revisar Un segundito Vale En teoría En teoría Deberíamos de poder Volver aquí Y un poquito más arriba Debemos elegir si ayudar A Oncent O a Leda En teoría Vale Vamos a ver Que nos dicen Que ya digo No quería enfocar esta Esta guía A A las quests Pero digo Hombre Si hay alguna quest Que nos pille de camino Como esta Lo intentamos ¿Vale? Esta quest No la he hecho yo En mi partida personal Porque yo ya había Avanzado más de la cuenta ¿Vale? Estaba yo ya ahí dentro Llevaba como una hora Explorando y demás Y No quise volver a empezar Ah vale Si Si que ha funcionado ¿Vale? Tenemos aquí las dos marcas Vamos a limpiar zona primero Asesinamos A los enanitos Que no se ofenda Ningún enano O persona bajita O como quieran Que los llamen No tengo nada Contra ellas Simplemente Es la definición Más clara Que he encontrado Para definir A este tipo de enemigos Bueno Duende También Goblin Se podría Que no sé Que son exactamente Si lo sabéis Ya sabéis Caja de comentarios Y abrimos debate A ver Aquí lo suyo es Ayudar a Onsen No a Leda ¿Vale? Tenemos que ayudar A Leda O Al conamentado Vale Onsen es conamentado En inglés Parece hacer Ok Pues lo ayudamos Y simplemente Lo que hay que hacer Es Vencer a Leda Vale Bastante Easy Dos contra uno Pequeño Bukake A los From Software Y listo Quedaría hecho De esta manera Podremos invocarlo Para que nos ayude A matar a Mesmer Cosa que Será bastante de ayuda En mi opinión Porque Mesmer Es un boss Fuertecito Si no venís Con una buena build Os puede dar Bastante fuerte Eso ni lo dudéis Dejadme ahora Que vuelvo a poner Las chuletitas Aquí Y nos da Semisa de guerra Tajo rápido Y runa De Leda Ok Ni tan mal Una vez hecho esto Todavía no avanzamos Tenemos aquí Una escalerita Y secreto ¿Vale? Lo vamos a dejar Ya desbloqueado Para no tener que volver Más adelante Aquí se viene Pared oculta Primer aviso Aquí con mucho cuidado No caeros al agua Detrás de esta cascada Tenemos una pequeña escalera Simplemente La tomamos Y bajamos Espero que no quede Este vídeo Demasiado largo Son muchas cosas Y todavía queda tela Queda la parte Más larga Todavía No sé si haré un corte Y lo haré en dos partes I don't know Ahora miraré Cuanto llevo ¿Vale? Aquí el cuadro Y aquí Pared oculta Magia No recuerdo si aquí No, aquí no había ningún ítem Hacemos un vistazo siempre Seguimos bajando Y aquí tenemos Un ataúd Nos metemos ¿Y qué pasará? Os dejo la cinemática Vale Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? A ver Con la fuerza De la gravedad No dejamos caer Vamos a ver ¿Dónde aparecemos? Un lugar misterioso Os dejo la cinemática, ¿eh? No son largas Así que Simplemente Para eso está el botón De la derecha del teclado Para pasar Más adelante Si no queréis verlas Pero ya estaríamos Aquí está Ok Ahí no hay nada ¿Vale? Podemos coger caballo Incluso Esto ya es mundo abierto Tocamos punto de gracia Y ahora os enseño el mapa Donde nos encontramos Nos encontramos En esta zona De aquí ¿Vale? Al este del castillo Pero Eso será Para otro vídeo De momento Volvamos a la fortaleza Fortaleza negra De hecho Se llama Por lo que tengo entendido Al menos así la llaman Ok Siguiente paso Volvemos a subir Las escaleras gigantes Esta vez Vamos a pasar De los goblins Enanos Como lo queráis llamar Y tiramos Para adelante Vale Hay primer enemigo De estos enemigos Son los caballeros de fuego Son bastante cabrones Aquí mi consejo es Esquivar la bola esta Y ir A piñona por él No los dejéis atacar En ningún momento Porque los ataques Son bastante fuertes Vale Pía de forja 7 Continuemos Elevador Y esta es la parte Engorrosa Riosa De la dungeon Ahora veréis por qué Vale Déjame revisar Las notas A ver si lo hemos cogido todo Si Lo tenemos todo El arma Ok Le pongo Un check De ok A ver El cuadro también Vale Almacén De especímenes Le damos simplemente Creo que podemos subir Algún nivel Lo voy a hacer De cara a no perder Tantas runas En el caso de Fallecer Y vamos a empezar A probar Primero Por aquí Por la derecha Tenemos Hígado Macerado Ignífugo Vale Por aquí Podemos saltar Saltar Y no hay Nada Si no Hemos pasado No No hemos pasado Sí Tierra de la palanca Ahí lo tenemos Y podemos Este item Tres man con dragón Fulgante Más tres Vale Esa zona La dejamos para Bueno no La vamos a hacer De hecho Que es la misma Es verdad Perdona Perdona Me he liado Ok Está bien Pensé que se trataba De otra zona Vale Pero no Ahí está Nosotros venimos de aquí Ahí está Tenemos el punto de gracia Ahí Vamos a eliminar los enemigos Nuestra misión Nuestra misión aquí Es limpiarlo todo Para poder hacer las cosas Tranquilamente Ok Como veis Allá arriba También hay un ítem Encima de De la estatua Y demás Así que vamos allá Esto Vamos a quitarlo ya De en medio Ese hechizo Me toca la polla Un montón Arco rúnico La bola de fuego Esa que te sigue Porque tiene un delay Ahí Después te sigue Y tienes que rodar En el momento exacto Un poquito mierder Vamos a empezar Por esto De cara Vamos a quitarlo De en medio Vamos a desbloquear Otra zona Ya lo sé A partir de esta fortaleza Desbloqueamos Dos zonas Bastante chulas Así que a ver Aquí es Territorio De los tarros Mucho cuidado A ver Ahí lo tenemos Y pata de ave Macerada en oro Continuemos Vamos para abajo Oh y me mata Vale Pequeño corte Y volvemos Como os estaba diciendo A ver Hemos muerto ahí Eso ya lo hemos cogido Vamos a ver Este enemigo A priori tan débil Me mató Sin sentido Pero bueno Vamos allá Cogemos este item Aquí Que es ceniza de guerra Muro de chispas Y vamos a aprovechar Que estamos en esta posición Para Matar a este pibe Ok Iris de la gracia Tenemos otro item Un poquito más adelante Ahí Tarro agritado grande ¿Qué más tenemos por ahí? Vale Esto Esto Ok Ok Limpiamos zona Simplemente Por este lado Sería como Bajar las escaleras Vamos a matar a este Y ahora lo explico Ahí está Ese ataque Es Mortalísimo Vamos allá Voy a tener que aumentar Un poquito Los niveles de vida Esta es la escalera Por la que estábamos antes ¿Vale? Os lo enseño rápidamente Literalmente Podéis saltar por el balcón O venir por aquí Sería la otra habitación Vamos a matar a este Ya sabéis que me gusta Enseñar todas las habitaciones ¿Veis? Nosotros entramos por ahí Y saltamos por el balcón Pues lo mismo se puede hacer Viniendo por aquí Y por cierto ¡Ja! Otra pared oculta Manual del sacerdote Del campo de batalla Cuatro Lo vemos al final del vídeo ¿Vale? Continuemos Ahí está Limpiamos zona En condiciones Y Por aquí Vale Da igual que vayáis Por la izquierda O por la derecha Lo mismo da Simplemente Venimos abajo Y limpiamos zona Vale No hay ningún ítem Y aquí fijaros Que interesante Punto de gracia Y puerta grande Puerta pequeña La grande no se abre Así que vamos A por la pequeña ¿Y qué nos encontramos? Un puente Y toda esta zona De aquí ¿Vale? Ya la hemos desbloqueado Así que nada Dejadme ver Cuánto llevamos de vídeo Vale Vamos a dejarlo aquí Voy a hacer este Este castillo En varias partes Para que no quede un vídeo De una hora Y nada Si os ha gustado Esta primera parte Dadse un grandísimo like Dejad en la caja De comentarios Que os ha parecido Y bueno Un poquito Las sensaciones De la guía Y nada Dadle apoyo al canal Si os gusta Y que es gratis Y nos vemos En la parte 2 Que voy a grabar ya Y se subirá Prácticamente el mismo tiempo Que esta Así que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós